La asambleísta Isabel Enríquez. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas, muy buenos días, pueblo ecuatoriano. Un saludo a mi querida provincia de Zamora, Chinchipe. Es lamentable que tengamos que llegar a estas instancias debido a la falta de cumplimientos por falta de los funcionarios de las diferentes carteras del Estado. Felicitar la iniciativa a mi compañero Javier Santos, ya que se sigue redundando, a pesar de todo, en exigir al gobierno nacional que cumpla con estas dos provincias afectadas por un terremoto y que hasta la actualidad no se han dado soluciones efectivas. Y también quiero agradecerle por haber acogido mi pedido y aprovechar la comparecencia del ministro de Obras Públicas sobre la reconstrucción de Esmeraldas y Manaví, para que también hable sobre la construcción del segundo tramo del cuarto eje vial, Zumba Bellavista, Zumba La Balsa y también sobre la construcción de los cuatro puentes del primer tramo del cuarto eje vial, que son los puentes de Quebrada Onda, Palanda, Palanumá y Agua Dulce. Este pedido se fundamenta ante la necesidad de que el gobierno nacional, a través de esta cartera de Estado, cumpla con el sur del Ecuador. Mediante la construcción del segundo tramo del cuarto eje vial ofrecido en campaña y que hasta el momento no han sido capaces de dar respuestas objetivas. El 14 de mayo del 2021, cuando asumí mis funciones como asambleísta, he propiciado varias reuniones en el Ministerio de Obras Públicas con el ex ministro Marcelo Cabrera. Y bueno, sin embargo, los ofrecimientos que parecían reales al respecto de esta obra, solamente quedaron en eso, ofrecimientos. ¿Y qué pensaban? ¿Que le iban a engañar solo a Isabel Enríquez? No, engañaban a un pueblo pujante y trabajador, como es el pueblo de Zamora, Chinchipe y de toda la región sur, pero claro, ese desarrollo de los pueblos fronterizos se han visto retrasados por la falta de esos compromisos, que no han sido un compromiso de hace pocos años. Estamos hablando de un compromiso por más de 24 años a través del conflicto bélico. Fíjese que el 28 de junio del 2021, el ex ministro Cabrera recorrió el segundo tramo del cuarto eje vial y el primero también. Vio lo que faltaba en el primero y lo que se tenía que construir en el segundo. Pero claro, él fue cada vez categórico diciendo que eso se iba a cumplir porque se iba a cumplir con el crédito ya preaprobado con el Banco Interamericano de Desarrollo. El discurso que él decía en las entrevistas, en las reuniones de trabajo, en las visitas del sur del país, que incluso lo volvió a repetir el 29 de abril del 2022, cuando hubo el Gabinete Binacional Presidencial Ecuador-Perú. Pero oh sorpresa que el ministro el 20 de mayo del 2022 cambia de discurso cuando anunció que el gobierno provincial de Zamora Chinchipe construirá el segundo tramo del cuarto eje vial a mitad de costo, o sea, 63 millones de dólares. Dijeron que en un mes iban a dar anticipo de 10 millones y que inmediatamente empezaba la contratación del proceso contractual. Sin embargo, desde aquel día de aparente chucha aquí, porque ya festejaron, han pasado tres meses, de ahí a acá, el exministro Cabrera se fue y asumió el cargo el ministro Herrera, que parece que anda tan ocupado para la región sur del país, que ya hemos pedido audiencia conjuntamente con el Frente Ciudadano de Chinchipe y Palanda, allá en mi provincia de Zamora, Chinchipe, y hasta el momento no hemos recibido respuestas. Quiero, señor presidente, proyectar el siguiente video que fundamenta este discurso. Con su autorización, procedemos con la reproducción solicitada. de Zamora, Chinchipe, para la construcción del cuarto eje vial. Estamos listos antes del 15 de agosto para firmar el contrato específico con la prefectura de Zamora, Chinchipe, para el inicio de la construcción del cuarto eje vial. Desde Bellavista, suma la balsa. Tiene un minuto, asambleista. Muchas gracias, señor presidente. Así es como llegan a la región sur. Así es como llegan a mi querida linda provincia de Zamora, Chinchipe. Así es como llegan a la frontera. ¿A qué? A ofrecer, a ofrecer y a ofrecer y nunca cumplir. Ustedes saben que el acuerdo de paz firmado entre Ecuador y Perú el 26 de octubre de 1998 fue claro, darles a esas fronteras un desarrollo verdadero. Pero el Perú ya cumplió. Y en Ecuador, ¿qué ha pasado? Ustedes ya lo vieron en el video. Quiero decirles, estimados colegas asambleístas, que en el sur sí existe desarrollo, pero siempre y cuando haya el apoyo estatal para los agricultores, para los ganaderos, para los que hacen turismo, para el comercio. Así que una vez más quiero agradecer a mi colega asambleísta Javier Santos por haber acogido este requerimiento en su proyecto de resolución y pedir a todos los asambleístas, independientemente de las bancadas, a apoyar para que este sueño se cumpla y que el ministro de Obras Públicas rinda cuentas de la construcción del segundo tramo del cuarto eje vial y de los cuatro puentes del primer tramo. Muchísimas gracias. Gracias.